El modelo educativo curricular neo-ciberhumanista se enfoca en la integración de la tecnología y la humanidad en el proceso educativo. Este modelo reconoce la importancia de las habilidades tecnológicas y digitales, pero también enfatiza la importancia de las habilidades humanas y sociales. Desde la investigación e innovación se pueden desarrollar estrategias pedagógicas innovadoras que combinen lo mejor de ambos mundos a través de la integración de las tecnologías, de la información y la comunicación y la promoción de habilidades emocionales, sociales y el desarrollo de competencias profesionales. La implementación de este modelo tiene varias características, como por ejemplo, enfoque en el desarrollo de habilidades tecnológicas. El plan de estudios utiliza las herramientas digitales para desarrollar las habilidades de los estudiantes en el uso ético de la tecnología de una manera efectiva y eficiente. Desarrollo de habilidades blandas. El plan de estudios promueve a través de todas las asignaturas el desarrollo de habilidades comunicacionales, pensamiento crítico, disposición al cambio, liderazgo, habilidades para la negociación, gestión del tiempo, inteligencia socioemocional y la resolución de conflictos. Integración de la tecnología en la enseñanza. Se utilizan las plataformas de aprendizaje en línea para gestionar el proceso de aprendizaje y las herramientas de videoconferencia para promover la colaboración entre estudiantes y profesores. A través de las herramientas tecnológicas, los estudiantes tienen acceso a las últimas investigaciones e innovaciones, así como recursos bibliográficos actualizados. El modelo neocibermanista promueve la personalización de las experiencias de aprendizaje para incorporar las necesidades e intereses de los estudiantes en la instrucción. De esta manera, se incorporan los principios del aprendizaje significativo y de la educación de adultos. Fomento de la ética y responsabilidad digital. Se promueven la ética y el uso de la tecnología y el aprendizaje acerca de la importancia de la seguridad en línea y la privacidad. Asimismo, se crea conciencia acerca del uso responsable de las redes sociales y otros medios digitales. En resumen, un modelo educativo curricular neocibermanista busca integrar lo mejor de la tecnología y del humanismo social para crear una experiencia educativa integral, fundamentada en la investigación y orientada a la generación de aportes significativos a las disciplinas del conocimiento y el desarrollo del entorno local, regional y nacional. La investigación e innovación son indispensables para el desarrollo de estrategias pedagógicas innovadoras que promuevan el modelo educativo de UMESIC.